familia seguimos grabando nuevos episodios de lo mejor de nuestra tierra y seguimos cocinando con personas influyentes de almería en este caso tengo aquí pablo el pablo se ríe pero eres influyente pablo mafueco no sí efectivamente oye músico bueno polivalente porque como te llamo porque hace muchas cosas no apasionado por la vida y yo que sé un poco de todo nos gusta todo pero sobre todo la música la arte es lo que más siempre y la cocina que es un arte que tal hay muy mal más bien mal pero bueno soy un gran consumidor un gran cliente una maravilla nunca pero muy poquito y cuando eso me ha ido apartando siempre poco a poco amigos míos han ido la tendencia ha sido y la cocina entonces un poco sí bueno hoy vamos a hacer una cosa muy sencillita vamos a hacer una ensalada mediterránea con garbanzos una cosa que la gente muchas veces no utiliza aunque estemos en otoño pues vamos a utilizar los garbanzos las legumbres también en ensalada como algo refrescante vamos a hacer una ensalada de garbanzos con pepino te gusta el pepino sí sí también maravilloso porque los invernaderos los controlan no pues sí porque yo nací en roquetas me crié en roquetas y todos mis vecinos eran hondiguistas trabajadores de mi infancia la recuerdo siempre entre invernaderos ya los primeros cultivos hidropónicos que eso me lleva mi padre que es maestro y sí que me siento familiarizado con los con los invernaderos de 30 años la verdad bueno pues vamos a meter pepino pimiento rojo pimiento verde una aceitunita un quesito feta que muy mediterráneo oye y una vinagreta con un poquito de limón perejil y tal y al lío muy bien ya me vas contando porque creaste pasamos un pepino mientras que vale este tamaño por ejemplo también sí 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 pepino me gusta ese tamaño y bueno voy a coger yo aquí un bol vale cuéntame porque fuiste creador porque las clases en el conservatorio bueno que empezamos desde chico me ha gustado unir personas alrededor de la música mi padre el maestro de los dos no de educación especial cuando terminaban en almería daban clases y venían para roquetas del puerto solo he vivido muchísimo y por las tardes se ponía a tocar la guitarra siempre y ahí empezaban a venir vecinos y yo todos los días todos los días todos los días pasaba el gusanillo y mi madre sacaba dos comida a gogo todos los días es muy bueno porque es verdad que yo siempre estoy la cocina y la y la música está muy relacionada el mundo gitano por ejemplo todos los palos de gitar al final se crean alrededor de una hoguera de un caldero de una de una olla y se van y o sea que la música está bien oye me contándome por y pero añádeme mientras que yo los garbanzos hay la ensalada que lo vamos a mezclar directamente directamente y lo vamos a ir entonces desde pequeños de la música la has tenido ahí siempre presente sí por mi padre toda la guitarra venía a los vecinos y después pues tuve apuntado al conservatorio estudiaba allí iba almería y así seguía hasta que nos fuimos ya vivía almería y ya continué la carrera y al final me dediqué a ser profesor de conservatorio que es lo que es mi pasión y en el conservatorio una cosa porque yo siempre me lo pregunto qué hiciste se hace piano que puede hacer instrumentos y el piano es lo que me gustaba mucho de chico me acuerdo de mi padre por eso también le gustaba que tocara el piano y a mí me gustaba también ese instrumento y al final pues acabé terminando la carrera de piano y también estudié un poco de económica de la de que se que se llamaba de y siempre me ha gustado eso de la música un poco también la bolsa también me ha gustado si no tiene nada que ver la bolsa la vida pero y eso de la bolsa me lo voy a cortar juliana un poquito a ver si aprendo a hacerlo bien bueno ahora lo vas a cortar tú esto es una juliana de pepino y lo vamos a poner tú puedes cortar y hablar a la vez pablo puedes tocar el piano y hablar a la vez eso casi que sí pero lo mismo tú toquetea bueno y me ha contado que hace 20 años creaste una historia que es classic jazz pues sí bueno perdona el jazz como el jazz o jazz hombre jazz no en inglés se pronuncia quizá más jazz no pero aquí en almería por ejemplo a las pizzas tú le dice pisa las pizzas vale pero yo muchas veces en almería dice pisa siempre la gente es pisa porque no se le llama jazz pues tiene muy buena idea piéntatelo 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 oye muy bien ni tan mal chaval bueno entonces creaste una historia sí entre varios amigos yo fui un poco el que movió el motor del asunto pero vamos fuimos muchísimos los que 20 personas que estuvimos ahí pues creando jugar que tenía la lo de carnaval las cofradías cualquier peña de fútbol yo veía que esta gente tiene su sitio para reunirse todas las semanas para hablar para y yo pues la música es difícil que te pongan un tema que te gusta sabes de yo que sé de forex de compositores clásicos de o de mile davis no teníamos que esperarnos hasta que el último del base fuera y con las mismas ya decía ya no queda nadie me puedes poner algo de ella y entonces ya vamos ya de habernos tomado 20.000 cosas pues después dijimos porque no hacer nosotros un propio club no una serie social donde ensayamos compartimos esta música siempre es un club como una peña flamenca como una peña del barça pimiento pimiento no me lo has dicho antes también pero no lo he recordado tío esto es pimiento este pimiento siempre son palermo y en este caso es pimiento chocolate por el sabor dulce muy chulo entonces creas una una peña una asocia y ahí pues bueno pues lo que vamos haciendo es ensayar y sobre todo pues y abriéndolo a la gente a nuestra familia a nuestros amigos gente de amigos del instituto que que a mejor no habituaban a ver conciertos pues de repente porque eran muy joven además yo tenía por eso sí 19 18 19 por ahí 20 hicimos la asociación sin tener local pero después el cambio fue cuando ya estuvimos en nuestro local y ya digamos que te apega el proyecto porque por la responsabilidad de que si se rompe el cuarto de baño porque alguien tiene que arreglarlo claro entonces cualquier cosa que pasaba pues ya era como nuestro hobby no después de trabajar pues íbamos para allá a arreglarlo a pintarlo a bueno y ahí pasamos momentos pues increíbles la verdad que ahora estamos en un sitio mucho más grande con muchos miles de metros tiene nada que ver pero aquello era bien la misma esencia de cuando estábamos y la y la sociedad de almería como lo lo recoge eso lo cogió muy bien muy bien íbamos era exponencial la gente iba llegando amigos de amigos y siempre se le siempre la carta de bienvenida a todo el mundo era increíble es más las primeras veces hasta que si el concepto costaba dinero no para todos yo llegaba hoy cualquiera o cualquier socio pagaba 34 para que vinieran amigos suyos entonces se creaba un ya entraba por esa puerta hay un documental que no hicieron hace veintitantos años de allí de de cómo se entraba no ya la atmósfera decían que esto es algo y nos turnábamos nosotros al principio era como un poco la barra no habíamos ayudando o sea pues un poco la tradición de y nace como un entre colegas que tenéis que han pasado por almería lo más grande del mundo y así sí ya hace muchos años rompimos un poco la barrera y dijimos joder siempre estamos tocando nosotros que nos encanta tocar que venga alguien de fuera para decir mi quien tiene el dinero ahora para nunca vamos a tener dinero para que venga alguien de fuera pimiento verde yo sé que sí que me encanta que me encanta lo que cuenta esto es palermo no esto es sobre eso es palermo palermo pero verde toda la vida te lo cortas tú o que puedes hablar mientras cortas en juliana otra vez desde aquí para acá sí vale perfecto cuidado con los dedos por dios tenemos el piano lo coge bien las ciudades y se convierte en algo que tú no esperabas tío pues si ninguno de nosotros lo hicimos y todavía no nos lo esperamos o sea el otro día fuimos a a málaga tío con marías náyden la mejor de las compositoras a mí ahora mismo con más grammy con su música de otro planeta y después de llenar el teatro cervantes o el cádiz por ejemplo el teatro de sevilla el central que estábamos hablado de juliana es una nata que tú estás haciendo un gazpacho esto es nuestro esto de esto es jazz me encanta porque yo podría decir que que mi cocina es jazz sí sí la improvisación improvisación dice que cuatro ingredientes papá que haces con estos cuatro ingredientes porque yo siempre también me lo he preguntado está andando un poco en el mundo ya cuando yo decía oye se ponen 44 personas ahí a tocar una batería una guitarra y sale música no me cuente que son los ensayantes es como todo como las reglas básicas de la parte de la profesión no hay hay partitura por una melodía y uno acorda y a partir de ahí eso puede durar mejor medio minuto pero a partir de ahí ya está como el inicio sí que exactamente una canción son canciones que de las cuales se improvisa como no sólo en el ya en todos muchos pero en un concierto de ya si se hace un concierto hoy aquí en almería y luego se va uno a roquetas siempre diferente eso sí siempre siempre sí pero un poco también como la cocina es parecido todos los que hay juntas muchos cocineros y venís todos de una formación cada uno de una influencia en vuestra vida y tal y de repente ponen algo tal y siempre va improvisado con estos ingredientes hazme algo no te va a poner con el con el pez yo que sé que tú lo vas a hacer con tu gusto y una cosa muy importante de la música y lo que más me gusta y del jazz depende quién tiene ahí al lado sabes que va a tocar yo no sé ya casi tocar solo tiene que haber alguien para yo comunicarme con él totalmente igual que a ti seguro que el comensal o con la gente que hay no sé como el cocinero me encantaría porque soy apasionado mira lo que hemos mezclado cuatro ingredientes yo le voy a echar bueno este pimiento no lo vamos a echar yo creo que lo veo bien de pimiento lo que dice apasionado sí pues es pasión la música como la música sí sí vea el cliente o que sea el restaurante que se dice oye puesto voy a intentar sorprenderlo con esta forma o voy a que preparamos hoy pues mira depende lo que lo que tú veas y va por ahí ese sentimiento es precioso y por eso la magia del clasilla de que el público siempre ha convivido con los artistas en una definición que a mí me encanta que no sé si lo mejor para la cocina vale o no pero que me lo aprendí de agustí fernández un pianista que me dijo mira tío la música porque de qué definición la música no decían armonía ritmo melodía no sé qué o qué era no definición de música decía mira lo que sale de una persona a otra en un momento y en un espacio determinado tío y eso es lo que quiere que le guste a esa persona sí pero es el momento que es la música y verdad que después lo demás son los discos es como la cocina la cocina no puedes poner en un libro no es lo mismo por lo mismo pasa no yo siempre mira yo escribo muchas recetas en internet y tal y ahora estoy preparando un libro y muchas veces no discuto pero digo para qué los ingredientes se pongo los ingredientes pero no las cantidades porque porque yo soy de los que las cantidades cada uno elija lo que quieras depende de lo que tú te guste si te gusta más el pimiento o te gusta más garbanzo te gusta más muy bien digo que cada uno invente que cada uno se abra su mente y diga voy a cocinar seguimos vamos lo que nos queda mira le voy a añadir un poquito de cebolla si tú quieres ve migándole ese queso feta un poquito aquí encima a grosso modo vale yo voy a cortar uno una cebollita también grosso va a ser grosso si es un el queso feta un queso griego que oye que si preferimos un queso de aquí de almería que hay espectaculares también sabes que no hay problema pero bueno añadimos ese porque es un poquito así más más ácido más agrio y queda y queda muy chulo en esta me estás haciendo lo perfecto estás haciendo lo perfecto un poquito un poco más da igual da igual sí sí más gordito menos vale ahora lo que vamos a hacer yo cuando me veo a mi suero madre mía son lo máximo pero te dan caña o qué en la cocina no porque no me dejan hacer asuntos no me dejarían hacer nada no no tiene un nivel tío potentísimo hay que dejar para que los chavales fluyan tú eres el chavalito de la calle vale pues mira yo te para enseñarle una cosita que no sé si es tu suegro o no como tenemos el bote de los garbanzos lo vamos a utilizar para hacer una la vinagreta y mientras si te parece cógeme las aceitunillas negras me la cortas por la mitad y las añade y yo mientras te voy a enseñar un truco para hacer la vinagreta que es un bote muy guay en el bote vamos a una modo de coctelera y en el bote vamos a meter ahí va la cosa bueno he dicho por la mitad pero a tu ritmo en tu tranquilo no pasa nada oye una cosa y cómo ha evolucionado ese club en qué punto está pues muy bonito de máxima expansión ahora y bueno con mucho reconocimiento la verdad que todos los socios que estamos allí desde el principio más los que ya somos casi más de 700 y eso también conlleva claro que se expandió y ya también aparte de eso es escuela de música moderna y ya con casi 300 alumnos también el colectivo de al swing y al cabo son increíbles son casi 100 bailarines de swing que están allí también en la sede nuestra hay una escuela de teatro sino que han metido en muchas más historias nosotros lo que les gusta es lo de interdisciplinar tío y la cocina también con música de mucho mucha experiencia está bien cosas increíbles tío y yo recuerdo que con una stefan me acuerdo de uno de los cocineros primeros que había la chumbera de un de un restaurante que había aquí hablado de hace más de 20 años ya hablábamos de hacer música tío para para yo que sea el pimentón con con aron coplan o sea el toque que que música puede ir bien para cada una compré el documental siempre comprado tío el de el de ferrán diría del somni sí de la experiencia siempre quería llevar la experiencia al máximo en todos los aspectos la verdad nada más que por eso a ferrán le gustaría tío no lo has invitado nunca no la verdad que no pero que es un poco flipado está más flipado que tiene tiene una cabeza tan sí sí tío todo el día pensando pues le molaría es un tío que le molaría ese es esa unión no ese rollo del día es tan que buscan los buscan para hacer todavía y la experiencia sea mayor pero el sony ya era al máximo no con luces con todo ya está cuando hasta cuánto el ser humano puede puede soportar esa 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 barbaridad estímulos no que yo yo me pego mucho el estímulo yo siempre estoy buscando y por eso me gusta tantísimo la cocina también como como digo como comenzar pero comenzar y comprar eso sí comprar la plaza mira el otro día yo digo dónde vas a comprar pues recuerdo el otro día parte de comprar aquí por supuesto no la almería pero recuerdo la gira con maría hernay de esta grandísima compositora con la big bang de clasilla y fuimos tío por esos mercados también de cádiz tío que compré una ventrisa de atún flipante que se fue y vamos llorando de verdad y después yo que sé las carnes también de la zona de cádiz bueno retinto es una de las cosas que no en ese sentido por ejemplo lo que tú dices de cádiz y tal las caña y ya que me encanta la carne de retinto por ejemplo pasa lo mismo en almería mucha gente no conoce los quesos los aceites de almería pensamos siempre en almería y él en él en las verduras pimiento pepino tomate el pimiento un calabacín pero es verdad que luego no lo no exportamos no contamos las cosas que tenemos en el caso de la música pasando a tu a tu mundo hombre que además lo hacemos cada día más verdad pero en el caso tuyo de la de la música porque almería al final de cine no almería con el hecho pero no hay que la gente por lo menos desde fuera todo lo que hacéis vosotros como se extra como se expande eso al resto es decir la gente sabe que en almería tenéis ese club es asociación tan potente sitio tenemos experiencia cuando salimos cuando nos damos cuenta parte de las redes yo creo que las redes sociales han hecho todo no para para clasillación vamos el punto de inflexión pero cuando hemos ido fuera de esta gira que te comento igual a málaga que te conocen todo el mundo a los músicos de allí tío a la experiencia el proyecto conocen más fuera que dentro muchísimo yo una cosa me quedé mira habría que hacer una voz de esa de comunicación dentro de almería poco lo bonito que en almería ha sido más más todo más familiar más normal más de experimentarlo bien bien está bien pero cuando cuando hemos salido tío la respuesta en nueva york mismo cuando fui la única vez que he podido y estábamos en una puerta de un club y y uno de ellos decía de clasillas claro que sí o sea de los músicos conocían perfectamente el sitio y más se conocen de habría que hacer en almería un festival bueno ya lo tenemos del festival de ya estamos colaborando lo hace el ayuntamiento pero no lo hace el ayuntamiento no lo hacéis vosotros no no pero colaboramos igualmente tenemos una una relación buenísima con toda actitud mira hacemos uno con diputación que llevamos los niños creamos big band en los pueblos con las orquestas de ya y talleres durante dos meses o sea una cosa maravillosa con el ayuntamiento también hacemos nuestro el festival de ya con ellos almería es que ha sido para cada determinada mismo y ha sido una delicia este domingo pasado el último concierto y fue alucinante con todas las instituciones la verdad que tenemos que ser reconocido y socialmente por todo el mundo estamos muy contentos de que tengamos ese sitio donde compartimos tanta y tanta experiencia esto que hay que hacer moverlo es la mejor forma de hacer una música 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 latina como se llama el instrumento bueno no sé si está diciendo maracas pues tiene mucho de percusión es como una coctelera no que hay uno que es como una costelera si tiene una panza de cosas que no sé cuál te refieres una especie de maraca no que más utiliza si no pero no son las maracas porque las maracas son así tú 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 pues hay de todo bueno y ahora te toca echarlo por ahí voy a buscar una cuchara y lo que vamos a hacer es ya mezclarlo no escuchar y un plato voy a un plato para empratar pero lo has hecho así conforme viernes o que sí 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 sin miedo sin miedo ahí mira y ahora ya está ya lo que hacemos aquí ¡Qué buena pinta! Mira qué chula, queda hasta mona los colores, el pimiento, el pepino, pimiento de dos colores. Ahora le vamos a añadir y ya está. Lo único que tenemos que hacer es servirlo aquí, que lo vamos a servir. Vamos a quitar esto de aquí y punto. Muchos músicos de los que vienen de todos estos sitios repiten la clasidad sobre todo por la comida de Almería. Eso te lo puedo asegurar. ¿Cómo has convencido a tanta gente aquí? ¿Por Almería? Probé un pescado, me acuerdo que todavía no me acuerdo. Estoy en Nueva York. No me acuerdo de la música y me acuerdo del pescado. Tengo que volver a ese sitio y decir, ¿es por nosotros o por el caño? Por el caño de San Pedro. Por el caño de Pedro, que también le encanta. Y después los tomates también. Es verdad que tenemos un clima, tenemos una tierra brutal. El clima, comida y música yo creo que es esencial en Almería y marida, ¿no? Muy bien. Bueno, y Pablo, ¿planes de futuro en clasidad? ¿Qué tenéis pensado? Es que el día a día, nunca planteamos nada. Oye, la planificación, que nunca hemos vivido con ningún tipo de planificación. O sea, soy muy jazzístico en ese aspecto. Muy jazzístico. Yo creo que es así, es todo por pasión, por improvisación. Oye, viene un socio nuevo, viene alguien de, oye, ¿podemos hacer un ciclo de esto? Sí. ¿Por dónde tengo que pasar de filtros para poder hacerlo? Dime cuándo y cuándo. Yo que sé, ¿qué día hay libre? El problema es el día libre que pueda haber. Lo demás no hay ningún tipo, yo nunca he mirado a un grupo para decir, oye, a ver si está el nivel para poder tocar en clasidad o no. No, no, es una cosa de compartir y todo el mundo tiene derecho a tocar en, yo creo que en todos los sitios, pero concretamente en el nuestro siempre ha sido muy abierto a todas las propuestas. Y eso es lo que, expansión de futuro, pues bueno, lo bonito es que te llaman de otros sitios. Oye, tío, hemos creado algo parecido y le hemos puesto tal nombre y tal. Y eso es la mayor recompensa, dar charlas de motivación para crear sitios como el otro, por el objetivo, simplemente, que van a pasarlo muy bien. Que la vida pasa muy rápido, tío. Y esos momentos que estamos viviendo, tenemos un catálogo, no te puedo hacer ni idea, un catálogo enorme, Daniel, de momentos para llorar. Otro día con Chucho Valdés, allí, tío, firmando en la pared, los niños pequeños viendo conciertos. Fiertando, claro. Que dicen el público, o sea, cuando vienen los americanos dicen, tío, ¿cómo hay tantos niños en el público? Yo estoy acostumbrado en un auditorio con la gente así más, no, no, 20 o 30 niños pidiendo autógrafos. Eso es una cosa maravillosa, un reconocimiento más bonito. ¿Probamos la ensalada? Claro que sí. A ver qué tal. Bueno, Pablo, más lío, ¿no? Esto es Cuchara y Pasa Atrás, ¿qué se llama? Bueno, no lo sabía. Sí, 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 Cuchara y Pasa Atrás, ¿cómo se come? ¡Qué maravilla! ¿Se la pasa a tu suegro? Pues sí, va a intentarlo, es lo que me dice. Oye, Pablo, muchísimas gracias. Un aplastonirme. Vendré algún conciertito de esos de clase ya. Sí, tiene que venir. Y familia, a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de Lo Mejor de Nuestra Tierra y nos vemos en el siguiente con nuevos invitados. Adiós.